Sí, que lloro, que sufro al mirarte, tan cerca a mis manos, sin poder decir. Sí, que lloro, que sufro al mirarte, tan cerca a mis manos, sin poder decir. Sí, que lloro, que sufro al mirarte, tan cerca a mis manos, sin poder decir. Sí, que lloro más, dime qué decir. Sí, que lloro más, dime qué decir. Tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro, ya no más, dime qué decir. Solo basta una sonrisa, para hacerte te regalo. Soy el cielo, la luna y el mar. Soy el cielo, la luna y el mar. Soy el cielo, la luna y el mar.